¡Suscríbete al canal! Lo que voy a intentar hacer ahora es... ¿Qué pasa ahí? ¡Oh! Un soldadito, perfecto. Entonces, lo que tengo que hacer ahora mismo, pues es... ¿Cómo se dice? Bueno, pues intentar que no me descubran, obviamente, porque aquí esto se va a poner las cosas, vamos, cómplicas. Ahí está, perfecto, perfecto. Esta pistola me gusta, me encanta. Entonces, no puedo entrar en ese edificio. Vale. Entonces, a ver, ¿por dónde tengo que ir? Asegure la plaza. O sea, me tengo que cargar a todos estos. Empezamos bien, tío. Vale, tengo que aprovechar el sonido. ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Pah! ¡Oh! Elto el cuello, chaval. Perfecto. Ese ya no va a dar problemas. ¡Pulmones de hierro! ¡25-30! ¡Ah! ¡Que puedo aguantar aún más la respiración! Joder, pues si no me... Vamos, me daría un infarto, tío. Vamos a ver. ¡Shh! Tranquilo, sniper, tranquilo. ¡Uy, perros! ¿Estoy en el Call of Duty Black Ops 2? Bueno, en el Call of Duty Black Ops. Vale. Vale, espero que aquí no haya nadie. Lo que voy a hacer es aprovechar el ruido de las bombas para intentar cargarme a todos. Mira, ahí hay uno. Vale, bien. ¡Ahí está, chaval! ¡Oh! Perfecto. Muy bien, muy bien. A ver. ¿Tiene que haber más? Es que tiene que haber más. Estoy seguro. A ver. Ahí. Muy bien. ¡Oh! Ese, ese, ese. Tiene que morir. ¡Ahí está, chaval! ¡En toda la cabeza! ¡Vale! Bien. ¿Está muerto? Sí, está muerto, está muerto. ¿Y ahora quién falta? Joder, pero... Tiene que haber otro soldado más. Bueno, pues a saber dónde está, tío. Pues a saber. Bueno, yo sé que aquí hay un soldado por aquí dando por culo. Voy a indagar la casa. Esto es una redada, esto es una redada. A ver, ¿dónde está? Mírale, ahí está. ¡Ahí está, tío! ¡Sí, señor! ¡Qué precisión! Y ahora... Aquí. Muy bien. Y ahora, a ver, veamos. Veamos el campo de batalla. No, ¿no hay soldados? No jodas, tú. A ver. Si yo sé que aquí hay un soldado. O sea, ¿dónde está el soldado? Ah, mírale, mírale, mírale. ¡Ahí está, chaval! ¡Ahí está, chaval! ¡Madre mía! ¡Perfecto! Asegure la plaza. O sea, eso es que hay más enemigos. Vale, bien. Bueno, pues... Eh... ¿Hombre herido? Yo... A ver... ¿Dónde está la peña? ¿Dónde hay peña? A ver, soldaditos, ¿dónde está? ¿Dónde estáis? Venga, salir, hombre. Salir. No jodas, que no hay nadie. Muy bien. Así me gusta, tío. O sea, así me gusta. Está por aquí. Oh, Dios mío. Me habrán pillado. ¿O por dónde? Eso es que me han... Eso es que lo han visto. Han visto los cuerpos... Y ya van a por mí. A ver, ¿dónde está? A ver, tranquilo. A ver. ¿Eso es un franco? No, eso es una... Eh... ¿Dónde están? A ver. A ver. A ver. Es que no veo a nadie. Yo no veo a nadie. No sé si lo estáis viendo vosotros. A ver. Ay, Dios mío, tío. O sea... Ay... A ver. Vamos a ver. Es que... O sea, ¿quién coño falta? O sea, decirme quién coño falta. A ver. Salta, hombre. Eso es. Venga. Vamos a ver. Porque... Vamos a ver. Es que... O sea, dice alguien que... Está por aquí. Vale, pero... ¿Dónde coño está este hombre? O sea, ¿dónde coño está? Uh... Ahí puede haberme visto. Ahí me puede ver, ahí me puede ver. A lo mejor está por ahí. Mírale, mírale, ahí le tengo. Toma, ya. Creo que lo ha batido. No, me han visto. Me ha visto. Me ha visto. No, 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 no. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Corre, corre. Uf, uf. Vale. ¿Dónde está el tío? Está por ahí el tío. Eso estoy seguro. A ver. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde estás? Picarón. Ahí te he visto. Ahí está, chaval. Dios, qué bala. Mira, 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 mira. Toma ya, tío. Para que vuelvas. ¿Recargo? Asegure la plaza. Vale. Ya está, ¿no? Ya ni más. Buscad en los tejados. Bueno, bueno. Eso es que aquí hay alguien por aquí. Merodeando. O sea, vamos a ver. Eh, creo que me ve alguien. Alguien me ha visto. Mírale, ahí está, ahí está. Ahí está. Hasta luego, cocodrilo. Dios, es que le atravesó hasta la mira. Ala, logro el jefe. ¿Qué he hecho? Oh, otro franco. Venga, vamos. Ahí está. Si es que mira, es que ni aguanto la respiración, tío. Si es que soy el puto amo. Toma ya, chaval. Bien. ¿Qué más queda? ¿Quién queda? Vale, yo creo que queda más gente. Eso está claro. Pero ¿dónde estarán? A ver. ¿Estarán por aquí? Vamos a ver. No hay nadie. Sé que yo recojo esto. Perfecto. O sea, a ver. ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde estás? Joder. Siempre tiene que haber alguien aquí que... Que se esconde, eh. Siempre tiene que haber alguien. ¿Y aquí puedo entrar? Oh, otro lingote. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ya está, ¿no? Perfecto. Ahora. Asegure la plaza. Pero si ya está más... Está más segura que nunca, tío. Ah, mira. Ahí estás tú. Ya está. Objetivo completado. Perfecto. Llegué hasta la atalaya. Soldado. Vale. Registro cadáver. Bien. A ver. ¿Dónde es el objetivo? A ver. ¿Dónde está? O sea, hasta allí. Bien. Perfecto. O sea, podría subir por aquí. Pero aquí no me deja. O sea, la atalaya por allí. Entonces, la única manera que tengo es correr por aquí. Giro derecha. O bueno, meterme en más casas. Venga, venga. Perfecto. Aquí con la pistolita. ¡Ostras, tú! Pero bueno, LOL. No jodas, tío. Pero bueno. Pero si lo había hecho bien. Vale, 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 vale. Espero que el punto de control sea perfecto. Bien, 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 bien. A ver. Alto, 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 alto. No jodas, tío. Pero... Ahí estamos. ¿Dónde estás? ¡Eh, tú, bicho! Fíjate, mía. Desde acá... Vamos. Es que ese tiro era fácil, ¿eh? Vale, bien. Chaval. Fíjate, me está dando hasta pánico y todo. ¡Joder! Bueno, pistolita. Perfecto. ¡Odio esa bandera! ¡Odio esa bandera! Bueno. Este ya ha muerto. Así que... Acá. ¡Oh, de la Wellrof munición! Perfecto, tío. A ver. ¿Por dónde tengo que ir? Llegué hasta la atalaya, soldado. Vale. Pero... ¿Y si hay más enemigos? ¿Esto qué son? Son libros. La historia... ¡Oh! Otro lingote de oro. Joder, chaval. Estoy que me salgo, ¿eh? A ver. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Pues venga, vamos. Vamos. ¡Corre! 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 Despacio, despacio. Que pueda haber aquí soldados. Y luego la liamos. ¿No lo sabes? Dios, qué lámpara, tío. Qué lámpara. Ah, bueno. Un saludo para todos los que estáis en Steam. Por supuesto. A ver. Quietos. Vamos a ver. Por aquí puede haber... Por aquí, por acá... A ver, a ver... Por favor. No quiero soldados ahora, ¿eh? No los quiero. Bueno, recargo. Ah, no. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. A ver, sube. Sube el soldado, sube. Perfecto. Ah, tengo que ir allí. Vale, bien, perfecto. Bien, 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 bien. Esperemos que no haya nadie. ¡Mírame, mamá! Estoy a la cima del mundo. Vamos. Vamos, soldado. Perfecto. ¡Hombre! ¿Qué tenemos ahí? ¡Ostras, tú! ¡Ay, es el que tengo que salvar! ¡Uy! No sabes lo que te espera, amigo mío. ¡Vamos! ¡Oh, señor! ¡Sí! Le he salvado el culo al tío. ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo sea doble? ¡Oh! Solo he dado uno. ¡Qué putada! ¿Dónde estoy? ¡Aquí, cucu! ¡Dios mío! Logro desbloqueado. Francoteador técnico. Cubre a Snoyinger hasta llegar al... ¿Hasta dónde? ¡Eh, eh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Muere, tío! ¡Muere! Pero, Dios, ¿lo habéis visto? Que le he pegado un tiraco y no se ha muerto. Venga, hombre. ¡Eh, tú, tú! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú, hombre? ¡Oh, chaval! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y otro más. ¡Oh! ¡Entre el codo, tío! Y ahora, otro más. ¡Oh! Esa tiene que doler, chaval. Y a ver, ¿qué tengo que hacer? Hay que seguir cubriendo al doctor este, ¿no? Venga, 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 venga. Sé que van a venir por aquí soldados. ¿No? A ver. Vale, 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 vale. Hay que cubrirle. Este tío es primordial. Luego, ¿qué hay que hacer? Cubre, Sanger. ¡Oi va, oi va, oi va, oi va, oi va, oi va, oi va! ¿Dónde está? ¿Dónde está el soldado, tú? ¡Mira, vale, vale! Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. ¡Eh, soldadito, soldadito! ¡No te muevas, tú! ¡No te muevas, tú! ¡Hala, ahí está, venga! Esto parece como un Super Mario, ¿eh? O sea, mírale, mírale. Venga, sube nivel. ¡Oh, soldadito! Venga, en la cabeza. ¡Ahí está! ¡Oh, le he hecho hasta un piercing, tío! ¡Eh, eh, 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 tú! A ese ni lo toques. Ese es mío, tú. ¡Hala! ¿Dónde hay más? ¿Dónde está, tío? ¡Pum! ¡Uy! Pero bueno, oye, uy, que se me... Pero bueno, ¿se me ha ido el ratón o qué? Joder, tío. Si es que eso ya está malo. Lo sé, lo admito. A ver, a ver, ¿cuántos doy ahí? Por favor, atentos. ¡Uno doble! ¡Sí, señor! Creo que he hecho doble. Sí, he hecho doble. Ahí estamos. Venga, nivel 3, venga. Ah, no, no, no. Tiene que seguir, tiene que seguir, tiene que seguir. ¡Epa! ¿Y esos, tú? Venga. Que sí, hasta luego, ¿vale? Ahí sí que ya no veo cómo van. ¡Epa! Venga, sal. ¡Oh, en toda la cabeza! ¿Ya está? ¡Eh, eh, eh, tú! A mi medio... A Steiner ni le toques, tío. Vale, ya se la ha cargado. No, no tienes a nadie. Venga, sigue, sigue, sigue. ¿Qué hay que hacer? Cubre... Si no hay ganas hasta que llegue a la biblioteca. Vale, vale. Bueno... Me va a tocar a mí hacer aquí de... De su salvador. ¡Oh, otro lingote, chaval! Mira, esos tienen que morir. Ven aquí, puta escoria. Joder, macho. Venga, tío. Pero... Por favor. ¡Tú, fuera! Venga, y tú también, hombre. Muérete ya, coño. Ya me tienes harto. Y... No te... Oye, no te escondas. No me seas campero, tú. Pero, ¿cómo corre el cabrón? Pero... Joder, macho. Dios. Sí, lo sé. Estoy haciendo unos tiros que me diréis. Dios mío, Juanjo, eres más malo. Lo sé, lo sé, lo admito. Y... A ver, a ver, a ver... ¿Dónde? Pero, pero, ¿qué hace este? Joder. A ver, vamos a ver. Es que, ¿por qué corre, soldado? Pero, ¿qué? Esto no es Call of Duty, hombre. ¡Cállate ya, hombre! Muévase hasta la entrada para despejarla. Vale. A ver, voy a cogerme el lingote este de oro. Vale. Llevo ocho. Vale. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Despejar la entrada o cómo? A ver, ¿qué tengo que hacer? ¡Ah, vale! Pues mira. Este fuera. Luego. Uy. Dos. Dos fuera. Bueno. Quien dice dos, dice... Ocho mil tiros. Luego, ¿qué más? Eh, eh, tú y este. Perfecto. Muy buena, doctor. A ver, ¿dónde hay más? ¿A dónde vas? Pero, ¿y este tío dónde va, tío? ¿A dónde vas? Cubre a Steiner hasta llegar a la biblioteca. Oh, oh. Lo tengo que salvar. Venga, venga, venga. Coge munición. Coge todo, tío. Venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Cúbralo, cúbralo. Perfecto, ya está. Ya tenemos a Steiner. Le tenemos, le tenemos. A ver. Perfecto, tío. Uy, que me voy, que me voy. Vamos, te he salvado del culo, tío. Me lo tienes que agradecer. No me jodas. Me recuerda al médico de Team Fortress 2. Pero, debes contenerlos. Si no, estamos muertos. ¿Cómo? ¿Debo de contener a quién? Objetivo completado. ¿Qué hay que hacer? Defiende su posición. No me jodas. Madre mía, chaval. Bueno, pues, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Entonces, espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Yo me voy a ir a la posición, obviamente. O sea, vamos a ver. Posiciones. A las posiciones. Ay, madre. A saber qué es lo que me espera. Bueno, amigos. Pues, yo creo que aquí viene el frente. Perfecto. Entonces, espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Y ya sabéis. Comentar, suscribiros, darle a me gusta a favoritos. Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos. Nos vemos. Adiós. Buscad en los tejados. Bueno, bueno. Eso es que aquí hay alguien por aquí. Merodeando. O sea, vamos a ver. Eh, creo que me ve alguien. Alguien me ha visto. Mírale, ahí está, ahí está. Ahí está. Hasta luego, cocodrilo. Dios, es que le atravesó hasta la mira. Alá, logro el jefe que he hecho. Oh, otro franco. Venga, vamos. Ahí está. Si es que mira, es que ni aguanto la respiración, tío. Si es que soy el puto amor. Toma ya, chaval. Toma ya, chaval. Bien. ¿Qué más queda? ¿Quién queda? Vale, yo creo que queda más gente. Eso está claro. Pero, pero, ¿dónde estarán? A ver. ¿Estarán por aquí? Vamos a ver. No hay nadie. Así que yo recojo esto. Perfecto. O sea, a ver, ¿dónde está el tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde estás? Joder. Siempre tiene que haber alguien aquí que se esconde, ¿eh? Siempre tiene que haber alguien. ¿Y aquí puedo entrar? Oh, otro lingote. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ya está, ¿no? Perfecto. Ahora. Asegure la plaza. Pero si ya está más segura que nunca, tío. ¡Ah, mira! Ahí estás, tú. Ya está. Objetivo completado. Perfecto. Llegué hasta la atalaya. Soldado. Vale. Registro cadáver. Bien. A ver, ¿dónde es el objetivo? A ver, ¿dónde está? O sea, hasta allí. Bien. Perfecto. O sea. Podría subir por aquí. Pero aquí no me deja. Sal a atalaya por allí. Entonces. Eh. La única manera que tengo es correr por aquí. Giro derecha. O bueno. Meterme en más casas. Venga, venga. Perfecto. Aquí con la pistolita. ¡Ostras, tú! Pero bueno. ¡Lol! No jodas, tío. Pero bueno. Pero si la había hecho bien. Vale, 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 vale. Espero que el punto de control sea perfecto. Bien, 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 bien. A ver. Alto, 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 alto. No jodas, tío. Pero... Ahí estamos. ¿Dónde estás? ¡Eh, tú, bicho! Fíjate, mía. Desde acá... Vamos. Es que ese tiro era fácil, eh. Vale, bien. Chaval. Fíjate, me está dando hasta pánico y todo. Joder. Bueno. Pistolita. Perfecto. Odio esa bandera. Odio esa bandera. Bueno. Este ya ha muerto. Así que... Acá. Oh, de la Wellrof munición. Perfecto, tío. A ver. ¿Por dónde tengo que ir? Llegué hasta la atalaya, soldado. Vale. Pero... ¿Y si hay más enemigos? ¿Esto qué son? Son libros. La historia... Oh, otro lingote de oro. Joder, chaval. Estoy que me salgo, eh. A ver. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Pues venga, vamos. Vamos. Corre, 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 corre. Despacio, despacio. Que pueda haber aquí soldados. Y luego la liamos. Ya lo sabes. Dios, qué lámpara, tío. Qué lámpara. Ah, bueno. Un saludo para todos los que estáis en Steam. Por supuesto. A ver, quietos. Vamos a ver. Por aquí puede haber... Por aquí, por acá... A ver, a ver... Por favor, no quiero soldados ahora, eh. No los quiero. Bueno, recargo. Ah, no. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. A ver, sube. Sube el soldado, sube. Perfecto. Ah, tengo que ir allí. Vale, bien, perfecto. Bien, 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 bien. Esperemos que no haya nadie. ¡Mírame, mamá! ¡Estoy a la cima del mundo! Vamos. Vamos, soldado. Perfecto. ¡Hombre! ¿Qué tenemos ahí? ¡Ostras, tú! ¡Ay, es el que tengo que salvar! ¡Uy! No sabes lo que te espera, amigo mío. ¡Vamos! ¡Oh, señor, sí! Le he salvado el culo al tío. ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo sea doble? ¡Oh! Solo he dado uno. ¡Qué putada! ¿Dónde estoy? ¡Aquí, cucu! ¡Dios mío! Logro desbloqueado. Francoteador técnico. Cubre a Snowinger hasta llegar al... ¿Hasta dónde? ¡Eh, eh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Muere, tío! ¡Muere! Pero, Dios, ¿lo habéis visto? Que le he pegado un tiraco y no se ha muerto. ¡Venga, hombre! ¡Eh, tú, tú! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú, hombre? ¡Oh, chaval! ¿Dónde está? Y otro más. ¡Oh! ¡Entulcado, tío! Y ahora, otro más. ¡Oh! Esa tiene que doler, chaval. Y a ver, ¿qué tengo que hacer? Hay que seguir cubriendo al doctor este, ¿no? Venga, 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 venga. Sé que van a venir por aquí. ¡Wahey! ¡Muy buenas a todos, chicos y chicas, youtuberos y demás, seres que están intentando buscar a Steiner! ¿Cómo estáis? Sí, soy yo, Juanjo Belic, en colaboración con Producciones Ayab. Y os traigo lo que es el siguiente vídeo de Sniper Elite. Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Bueno, pues, me habían pegado un tiro, o sea, me habían matado un montón de gente. Pero, eh, lo que voy a intentar hacer ahora es, eh, ¿qué pasa ahí? ¡Oh, un soldadito! Perfecto. Entonces, lo que tengo que hacer ahora mismo, pues, es, ¿cómo se dice? Bueno, pues, intentar, pues, que no me descubran, obviamente. Porque aquí esto se va a poner las cosas, vamos, cómplicas. Ahí está, perfecto, perfecto. Esta pistola me gusta, me encanta. Entonces, eh, no puedo entrar en ese edificio. Vale. Entonces, a ver, ¿por dónde tengo que ir? Asegure la plaza. O sea, me tengo que cargar a todos estos. Empezamos bien, tío. Vale, tengo que aprovechar el sonido. Ahí está. ¡Pah! ¡Oh, el todo el cuello, chaval! Perfecto. Ese ya no va a dar problemas. ¡Pulmones de hierro! ¡25, 30! ¡Ah! ¡Que puedo aguantar aún más la respiración! Joder, pues si no me... Vamos, me daría un infarto, tío. Vamos a ver. Shh, tranquilo, sniper, tranquilo. ¡Uy, perros! ¿Estoy en el Call of Duty Black Ops 2? O en el Call of Duty Black Ops. Vale. Vale, espero que aquí no haya nadie. Lo que voy a hacer es aprovechar el ruido de las bombas para intentar cargarme a todos. Mira, ahí hay uno. Vale, bien. ¡Ahí está, chaval! ¡Oh! ¡Oh! Perfecto. Muy bien, muy bien. A ver. ¿Tiene que haber más? Es que tiene que haber más. Estoy seguro. A ver. Ahí. Muy bien. ¡Oh! Ese, ese, ese. Tiene que morir. ¡Ahí está, chaval! En toda la cabeza. ¡Pum! Vale. Bien. ¿Está muerto? Sí, está muerto. Está muerto. ¿Y ahora quién falta? Joder, pero... Tiene que haber otro soldado más. Bueno, pues a saber dónde está, tío. Pues a saber. Bueno, yo sé que aquí hay... Un soldado por aquí dando por culo. Voy a... Indagar la casa. Esto es una redada. Esto es una redada. A ver, ¿dónde está? Mírale, ahí está. Ahí está, tío. ¡Sí, señor! ¡Qué precisión! Y ahora... Aquí. Muy bien. Y ahora, a ver, veamos. Veamos el campo de batalla. No, ¿no hay soldados? No jodas, tú. A ver. Si yo sé que aquí hay un soldado. O sea, ¿dónde está el soldado? Ah, mírale, mírale, mírale. Vale. ¡Ahí está, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Madre mía! Perfecto. Asegure la plaza. O sea, eso es que hay más enemigos. Vale, bien. Bueno, pues... ¿Hombre herido? Yo... A ver. ¿Dónde está la peña? ¿Dónde hay peña? A ver, soldaditos. ¿Dónde estáis? Venga, salir, hombre. Salir. No jodas, que no hay nadie. Muy bien. Así me gusta, tío. O sea, así me gusta. Está por aquí. Oh, Dios mío. Me habrán pillado. ¿Por dónde? Eso es que lo han visto. Han visto los cuerpos... Y ya van a por mí. A ver, ¿dónde está? A ver, tranquilo. A ver. ¿Eso es un franco? No, eso es una... ¿Dónde están? A ver. A ver. Es que no veo a nadie. Yo no veo a nadie. No sé si lo estáis viendo vosotros. A ver. Ay, Dios mío, tío. O sea... A ver. Vamos a ver. Es que... O sea, ¿quién coño falta? O sea, decirme quién coño falta. A ver. Salta, hombre. Eso es. Venga. Vamos a ver. Porque... Vamos a ver. Es que... O sea, dice alguien que... Está por aquí. Vale, pero... ¿Dónde coño está este hombre? O sea... ¿Dónde coño está? Ahí puede haberme visto. Ahí me puede ver, ahí me puede ver. A lo mejor está por ahí. Mírale, mírale, ahí le tengo. Toma ya. Creo que lo ha batido. No. Me han visto. Me ha visto, me ha visto. No, 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 no. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Corre, corre. Uf. Uf. Vale. ¿Dónde está el tío? Está por ahí el tío. Eso estoy seguro. A ver. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde estás? Picarón. Ahí te he visto. Ahí está, chaval. Dios, qué bala. Mira, 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 mira. Toma ya, tío. Para que vuelvas. Recargo. Asegure la plaza. Vale. Ya está, ¿no? Ya ni más. Soldados. No, a ver. Vale, 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 vale. Hay que cubrirle. Este tío es primordial. Lo que hay que hacer. Cubre, Sanger. Ahí va, 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 ahí va. ¿Dónde está? ¿Dónde está el soldado, tú? Mira, vale, vale. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Eh, soldadito, soldadito. No te muevas, tú. Hala. Ahí está. Venga. Esto parece como un Super Mario, ¿eh? O sea, mírale, mírale. Venga, sube nivel. ¡Oh, soldadito! Venga, en la cabeza. Ahí está. ¡Oh! Le he hecho hasta un piercing, tío. ¡Eh, eh, 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 tú! A ese ni lo toques. Ese es mío, tú. Hala. ¿Dónde hay más? ¿Dónde está, tío? ¡Pum! ¡Uy! Pero bueno. Oye, uy, que se me... Pero bueno, ¿se me ha ido el ratón o qué? Joder, tío. Si es que eso ya está malo. Lo sé, lo admito. A ver, a ver. ¿Cuántos doy ahí? Por favor, atentos. ¡Uno! ¡Doble! ¡Sí, señor! Creo que he hecho doble. Sí, he hecho doble. Ahí estamos. Venga, nivel 3. Venga. Ah, no, no, no. Tiene que seguir, tiene que seguir, tiene que seguir. ¡Epa! ¿Y esos, tú? ¡Venga! Que sí, hasta luego, ¿vale? Ahí sí que ya no veo cómo van. ¡Epa! ¡Venga, sal! ¡Oh! En toda la cabeza. ¿Ya está? ¡Eh, eh, eh! ¡Tú! A Steiner ni le toques, tío. Vale, ya se la ha cargado. No, no tienes a nadie. Venga, sigue, sigue, sigue. ¿Qué hay que hacer? Cubre Snohengan hasta que llegue a la biblioteca. Vale, vale, vale. Bueno. Me va a tocar a mí hacer aquí de... De su salvador. ¡Oh, otro lingote, chaval! Mira, esos tienen que morir. Ven aquí, puta escoria. ¡Joder, macho! ¡Venga, tío! Pero... ¡Por favor! ¡Tú fuera! Venga, y tú también, hombre. Muérete ya, coño. Ya me tienes harto. Y... No te... Oye, no te escondas. No me seas campero, tú. Pero, ¿cómo corre el cabrón? Pero... Joder, macho. Dios. Sí, lo sé. Estoy haciendo unos tiros que me diréis. Dios mío, Juanjo. Eres más malo. Lo sé, lo sé. Lo admito. Y... A ver, a ver, a ver... ¿Dónde? Pero, ¿qué hace este? Joder.